Cuando te empiezan a decir, la riqueza no sale del aire, sale del empresario. La riqueza no sale del aire, de los trabajadores. No, no, no. Sale de los trabajadores, no, no sale del aire la riqueza, evidentemente no sale del aire la riqueza. Sale de la gente trabajando, la gente que se deja los cuernos cada día corrando para que después te venga el banco de turno y te diga que ha sacado beneficios récord y que además llore porque le ponen un 4,8 de impuestos extra. Venga, por Dios, venga, por Dios. ¿Sabéis cuáles son mis dos problemas principales con el impuesto a la banca? No, no es un problema que tenga que ver con que no debería existir, ni mucho menos. Ahora os voy a explicar. Vais a entender por qué estoy tan cabreado con esto y por qué estamos hablando de esto y vais a entender perfectamente cuáles son estos dos problemas. Bueno, el primer problema que tengo con el impuesto a la banca es que sea de carácter temporal porque recordad que esto se puso, se estableció a partir de la crisis derivada, de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Y también, igual que tenía fecha de inicio, en 2023 tenía fecha de fin. Que en 2022, perdón, tenía fecha de fin, que se iba a acabar en el 2023. Por fortuna ahora se ha prorrogado un año más, pero sigue teniendo esencialmente esa parte de impuesto temporal que en algún momento se acabará. Y yo creo que no debería acabarse jamás un impuesto a la banca en España, sobre todo viendo los beneficios desmesurados. Bueno, ahora vamos a ver una cosa que os voy a alucinar, pero los beneficios desmesurados que tiene este sector durante los últimos años en España. Además, a costa de subir de los precios a la familia, de subir los intereses de las hipotecas, de cobrar por transacciones absurdas, de estar chupando la productividad de nuestro país. Después habla mucho de los chiringuitos, no sé qué, el verdadero chiringuito aquí en España. Además de los que tienen algunos, bueno, pues que empiezan por App y acaban por Ascal, es el chiringuito de la banca en España. Y el segundo problema básicamente que tengo es que no sea mayor del 4,8%. Porque recordad, el impuesto que se estableció hace poquito para la banca en España, insisto, de manera extraordinaria, apenas llegaba a un 4,8% sobre su margen de intereses. Es decir, era una cosa absolutamente ridícula en un momento, insisto, muy complicado para las familias españolas y sobre todo nos tocan mucho las narices los bancos como para que además estuviesen quejando. En esto, bueno, pues se aplicó aquel impuesto entre, recordad, una terrible polémica, evidentemente salió Vox y salió el Partido Popular a decir que España se había convertido ya prácticamente en Venezuela por poner un impuesto ridículo temporal, además, del 4,8%, que yo aquí cuando hablo con gente de la izquierda un poco más socialdemócrata, que tiene a veces un poco de miedo de intervenir en economía o de plantear posiciones fuertes en temas como este, dicen, no, pero vale, entonces vamos a decir que es temporal porque así nos asustamos demasiado, que solamente será el 4,8% y digo, pero si os van a hacer pagar lo mismo por ladrar que por morder, pues entonces morded. O sea, si vais a poner, me explico, si vais a poner un impuesto del 4,8% y os van a decir que sois comunistas, que sois Cuba, que esto es una dictadura socialcomunista, pues ya que estáis no pongáis un impuesto temporal, ponedlo para siempre, si el pueblo español lo va a entender, los únicos cuatro frikis que van a estar del lado de la banca, porque ya os digo yo que en España hay que ser friki para estar al lado de la banca, hay que ser visto como un marciano. Pero yo veo a políticos de derechas defendiendo a la banca y quedan como auténticos marcianos incluso delante de sus propios votantes que dicen, pero bueno, o sea, yo puedo ser muy de derechas, pero la banca precisamente en España, pues no sé, no es un sector precisamente amable. Entonces, si os van a decir exactamente lo mismo, esos pirados que se ponen del lado de la banca y os llaman comunistas por poner un impuesto y morato pequeño, ridículo incluso, llegaría a decir del 4,8%, que mucho más tendrían que poner, además con el apellido de temporal, pues ya ponedselo del todo, ni temporal ni hostias y ni 4% ni mucho menos, de muchísimo más que es lo que tendrían que aportar a un país para que de verdad se generase riqueza con el dinero que están ahí, pues simplemente moviéndoselo entre ellos con sueldos millonarios para sus directivos y que al fin y al cabo lo que hacen es pues drenar de talento nuestro país, que es para lo que sirven los bancos al fin y al cabo. Si hubiese de verdad una banca pública que financiase, pues no sé, un joven que necesite emanciparse, una familia con hijos que tenga que tener un piso, un negocio que pudiese estar financiado, no simplemente porque tus papis tengan mucho dinero o puedan conseguirte, yo qué sé, podría haber una explotación real de la riqueza nacional a través de una banca pública, pero bueno, que de momento es lo que tenemos. Pero el asunto, ¿por qué estoy tan enfadado? ¿por qué estoy hablando de esto? ¿por qué hay tanto prolegómeno para lo que tiene que venir? Es el siguiente. Sabadell, y no solamente Sabadell, generalmente son toda la banca española, vamos a hablar ahora de Sabadell, pero igual podríamos hablar de absolutamente toda la banca española, bate su récord de beneficios, ganó 1.332 millones en 2023 y eleva un 50% del dividendo. ¿Por qué esto es llamativo? O sea, para empezar, por lo antipático de la situación, de que la gente le cabrea, pero le cabrea hasta las entrañas, ver que como ellos, mientras están pagando casi el doble de lo que estaban pagando, por ejemplo, las hipotecas que han subido los intereses, una auténtica barbaridad, y los bancos pues están básicamente lavando las manos, porque están cobrando muchísimo más, porque claro, suben los intereses y ellos evidentemente ingresan mucho más. Las familias están con el agua al cuello, no llegan a fin de mes, y mientras tanto ellos están forrando. Pero al mismo tiempo que ocurre eso, y al mismo tiempo que después aparecen estos titulares, cada vez que aparece el nombre de un banco asociado a algo de dinero es, y miradlo, porque se cumple el 98% de las veces, es al lado un titular de récord de beneficios, o récord histórico, o nunca se había ganado tanto, siempre tiene que ver con eso. ¿Y por qué me toca las narices especialmente esto? Porque es que hace muy poquito, cuando se aprobaron estos impuestos a la banca y a las energéticas, recordad, entran en vigor los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas, recordad la campaña furibunda de desprestigio contra el gobierno y contra este impuesto en concreto, diciendo que iba a arruinar a la banca, que era inmoral, incluso se llegó a decir inmoral, inmoral. Bueno, ahora os enseñaré un vídeo de la tele que entró un tío de la patronal a decirme que esto era inmoral, que se subiesen los impuestos. Bueno, se llegó a decir que era inmoral, narices, se llegó a decir que era inmoral que se subiese el impuesto a la banca. Y realmente, es que era esto, unos impuestos de la banca se diga finalmente en un 4,8% de su margen de intereses más comisiones netas. No se han considerado los intereses y comisiones obtenidos por sus filiales en el exterior, aunque sí se incluyen los bancos extranjeros con sucursales en España, por eso faltaría. Y en las energéticas también se puso aquel impuesto, pero simplemente era un 1,2% en su cifra. O sea, impuestos nimios, ridículos para el margen de beneficios que tienen estas grandísimas empresas. Bueno, pues la que se montó. O sea, prácticamente había bajado Chávez del cielo, bueno, para algunos del infierno había emergido, porque, vamos, solo era la falta que le pinten con cuernos cuando hablan con él. Había dicho, exprópiese, exprópiese, exprópiese. Había venido Fidel Castro, personificado, a expropiar todas las empresas energéticas y también la banca española. Bueno, básicamente, la consecuencia directa de esta intervención malvadísima del comunismo español era que se quebarba básicamente España, como siempre. O sea, como cuando se sube el salario mínimo, cuando se hace la reforma laboral, cuando empieza a gobernar alguien que no sea alguien de derecha, o sea, empiezan con la cantinela de que acaba España, se rompe la economía, el Estado de Derecho, no sé qué. Bueno, la cantinela de siempre es el cuento de Pedro y el Lobo, que ya no convence absolutamente nadie. Bueno, pues empezó de aquella manera. Y ahora, un tiempo después, recogemos los frutos de aquello que se sembró. Y aquello que se sembró era que la economía española iba a ser destruida y que esto era una decisión terrible en lo económico. Bueno, pues ni en esto ni en el resto, porque, como decía antes, con la subida al salario mínimo se dijo que vendría un paro desorbitado y ahora resulta que tenemos el paro más bajo desde el 2007. Después vienen algunos a decir, bueno, sigue siendo el paro más alto de Europa, de los más altos de Europa. No, sí, solo faltaría, pero tienes que compararte contigo mismo hace unos años, ¿sabes? Quiero decir, te tienes que comparar con la España de hace unos años. No te vas a comparar con cómo estaba, yo qué sé, Suecia, ¿sabes? Te tienes que comparar contigo mismo. Yo, si ahora de repente estoy fofo y me pongo a hacer súper fuerte y me salen aquí unos músculos de la hostia, pues entonces me voy a comparar conmigo mismo de hace, pues cuando no estaba fuerte. Pero no me voy a comparar con, yo qué sé, Arnold Schwarzenegger, porque entonces saldría perdiendo, evidentemente. Aquí nos comparamos con nosotros de hace unos años. Bueno, pues la consecuencia también de estos impuestos, me he ido por las ramas, la consecuencia también de estos impuestos a la banca iba a ser la quiebra de España, del sector bancario. Bueno, pum, récord de beneficios. 1.332 millones en 2023 y eleva un 50% dividiendo por la cara. O sea, ¿por qué es así siempre? Que recordad que cuando se presentaron estos impuestos, dijo la banca que los iban a recurrir, porque era un gran ataque para ellos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ya veis. La banca recurre ante la Audiencia Nacional el impuesto temporal que graba sus beneficios extraordinarios. La Asociación Española de Banca y Confederación Española, Cajas de Ahorro, han presentado este miércoles sendos recursos contencios administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden publicada este mes de febrero por el Ministerio de Hacienda por la que se han aprobado los modelos de declaración y pago anticipado. Es decir, los impuestos. Fueron a la Audiencia Nacional a recurrirlos. A decir, básicamente, esto no me puede aplicar a mí. ¿Por qué no? Bueno, porque me parece injusto, no sé qué, no sé cuánto. No, injusto es que le estáis subiendo los intereses a las familias españolas, no les estéis dando ningún tipo de respiro y que además fueseis los principales responsables de la principal crisis de vivienda que tuvo este país durante hace una década en el que cada día prácticamente hacíais 100 desahucios. 100 familias iban a la calle. Aquello sí que era un verdadero rama. Aquello sí que se tendría que haber recurrido de alguna manera a la justicia española. Pero bueno, hay artículos de la Constitución Española como el 48, el derecho a la vivienda. En el caso de que se le ponga un banco por delante, pues bueno, se olvidan. Bastante fácil cómo se lo lleva el viento. Pues ya veis, los recurrieron. Aquí también tenemos, por ejemplo, a Botín. Por ejemplo, Santander, ¿eh? Mientras, bueno, no, esto es Sabadell. Bueno, pero es exactamente lo mismo. Están teniendo dos récords de beneficio. Hay que pagar impuestos, pero si se paga demasiado, la gente se marcha. ¿Pero a dónde os vais a marchar? Ale, ¿y qué pasa si se marcha la banca de España? Pues que vendrá otra que esté dispuesta a pagar unos impuestos decentes y bueno, o sea, todo hueco que no se llena, esto es como el gas, ¿eh? Todo hueco que no se llena, lo llena otro. Si se quiere ir Santander a otro país, oye, pues ir a Santander a otro país. Pero aquí España no va a dejar de ser un buen país para los negocios, con gente formada, con dinamismo económico. Por lo tanto, si se quieren ir, oye, pues que se vayan o se adapten a las reglas que tenemos aquí para que repercutan todo en el beneficio del país, al fin y al cabo. Lo que pasa es que este chantaje constante de o básicamente me hacéis aquí una carretera de vosotros dándome besos en los pies o me voy. Bueno, pues mira, señora, hay dignidad antes que lo de agacharse a darle besos en los pies a unos banqueros o a pedirle por favor que se queden en nuestro país. Ustedes quieren quedarse en nuestro país porque se hace buen negocio y porque van a ganar dinero y nadie les está negando de más que ganen dinero. Lo que se está diciendo es igual no deberían ganar tanto y los españoles deberían tener un poco más. Porque aquí, vamos, las mayorías y las minorías están claras. La mayoría son la inmensa cantidad de los españoles, la inmensísima cantidad de españoles. Y la minoría, pues en este caso, pues grandes directivos de los grandes bancos, que son cuatro, cobran muchísimo. Eso sí, cobran como cientos de miles de españoles normales, pero son cuatro al fin y al cabo. Bueno, lo que se estaba diciendo antes. Me vino en la televisión, esto, ¿cuánto fue? Pero fue cuando estaban discutiendo estos impuestos, el 3 de octubre del 22. Se estaban discutiendo los impuestos a las energéticas, a la banca y al patrimonio. Entonces entró un tipo de la patronal y dijo, los impuestos son inmorales, estos impuestos son inmorales. Y yo dije, mira, me cago en 10, o sea, lo que me faltaba por escuchar. Bueno, les contesté esto. Siempre que a la patronal o a la derecha se le hace elegir patrimonio, siempre eligen lo segundo. Siempre eligen patrimonio. Y después vamos a la patronal diciendo que esto es justo inmoral. Yo al señor que salía antes me gustaría decirle que inmoral es que un autónomo o una pyme pague menos que una gran... Pague más. Inmoral es que casi la mitad de los trabajadores puren menos de 1.000 euros y estén en contra al mismo tiempo de que suban el salario mínimo interprofesional constantemente a la patronal. Inmoral es que durante la crisis del COVID y la crisis actual derivada de la guerra de Ucrania estemos perdiendo la inmensa mayoría mientras que el 1% ha ganado más del doble de lo que está ganando antes y ha ampliado sus márgenes de beneficio. Inmoral es que digan que un impuesto como este es inmoral mientras están forrados y la inmensa mayoría lo está pasando mal. Inmoral es como veíamos hace poco, hace escasas horas, un titular que decía que Roberto, un señor que tenía 5 millones en patrimonio y se había comprado 100 plazas de garaje en Madrid y unas cuantas locales y unas cuantas viviendas, el pobre ahora tendría que pagar 100.000 euros de su impuesto. Pobrecito Roberto. ¿Por qué no hablamos malas la envidia? Sabes, la realidad y con esto termino y con esto termino querido amigo, la realidad es que los españoles la mediana del sueldo que cobran, es decir, lo más habitual que cobran son 18.000 y termino con esto, 18.000 euros al año. De verdad, si alguien pretende que se empatice con la posición de quien tiene 5 millones de euros y se dedica a ser rentista tocándose lo que sea en un sofá, yo sinceramente no empatizo en absoluto. En absoluto. La riqueza no sale del aire. Es decir, de los trabajadores. Es mi momento preferido que como cuando te empiezan a decir la riqueza no sale del aire, sale del empresario. La riqueza no sale del aire. De los trabajadores. No, no, no. Sale de los trabajadores. No, no sale del aire la riqueza. Evidentemente, no sale del aire la riqueza. Sale de la gente trabajando. La gente que se deja los cuernos cada día corrando para que después te venga el banco de turno y te diga que ha sacado beneficios récord y que además llore porque le ponen un 4,8 de impuestos extra. Venga, por Dios. Venga, por Dios. Y después que venga alguien a decirte que los impuestos a la riqueza o al patrimonio, patrimonio de los muy ricos, no te pienses que si tienes una casita y otra en la playa y otra que heredaste de tus abuelos eres alguien que tiene gran patrimonio. No, no, no. Es el truco que intentan siempre para intentar decirle ¿sube los impuestos a los españoles? No, no. A los españoles no. A una parte muy pequeñita de los españoles pero lloran como si fuesen la inmensa mayoría. Vamos, ¿de dónde sale la riqueza? De los trabajadores sale la riqueza. De los que estáis constantemente ahogando poniéndole la mano en el cuello y después diciéndole ¿pero no ves que aquí los malvados de verdad son los comunistas? ¿No ves que aquí los malvados de verdad son los socialcomunistas estos que vivís en una dictadura de la amnistía es malvadísima y los ocupas te ocupan la casa y es como señor no tengo casa que me puedan ocupar ¿sabes? Bueno, en fin. Ya veis cómo está el panorama y bueno, pues si estos son los beneficios extraordinarios que está teniendo la banca yo creo que nos están invitando a que igual la cosa vaya un poco más para arriba.